¡Cumpleaños feliz! ¡Chao! La verdad es que me encanta todo lo que hacéis y nada, que sepáis que podéis contar conmigo a lo que queráis, igual que vosotros siempre estáis ahí cuando me hace falta. Muchos besos y muchas felicidades. Son de un montón de personas. Espero que durante todo este tiempo la blogosfera se haya encargado de robar ese montón de sonrisas y que hayan aumentado todos esos efímeros momentos de felicidad. Espero que todos vuestros sueños y anhelos sigan en aumento y que por supuesto se hagan realidad. Espero tener muy pronto la oportunidad de conoceros. Pero hasta entonces os envío un beso blogospérico enorme y os deseo lo mejor. Estar siempre ahí como hemos necesitado. Y esperamos poder estar nosotros también a la altura, siempre ahí, nosotros apoyándoos. Para cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que estamos aquí. Y que nada, que os queremos mucho y que muchas gracias por ser tan simpáticos y tan amigados. Hasta luego chicos, besitos, desgolencianos, chao. Hola guapos, ¿de verdad pensáis que os viviríais de mí? Pues error, aquí está Arsenico y su divagando entre líneas para desearos tanto a vosotros, Daikano, como a ese estupendísimo espacio virtual que responde al nombre de Mientras Lees. Millones de felicidades por ese añito. Gracias por vuestro trabajo y gracias por ser como soy. De nuevo os digo que no cambiéis nunca. Muchos besos desde la divagadora. Felicidades guapos. ¿Qué es lo que veo por aquí? Pues es un blog de literatura que cumplió un año en la red. Me han dicho por aquí, me lo han chivateado, que cumpliréis un año. Entonces yo he pensado que estaría bien haceros una felicitación. Por lo bien que hacéis pasar a la gente, por lo simpáticos que sois, lo comprometidos. Y por el pedazo de blog que tenéis. Si vosotros sois canonita, esta es vuestra felicitación. Si no, otro día se tocará. El caso es que no hemos subido varias gente de la blogosfera. Hemos dicho, pues tenemos que hacerle algo en condiciones, una sorpresa que no se lo esperen. Pero que cuando veáis este vídeo ya no será tan sorpresa. Entonces, pues yo soy Elena Psicodélico del blog de Sojata Verdades. Y quería felicitaros, no me lo quería perder. Yo quería ser una de esas personas que formara parte de los vídeos. Entonces, pues, no os voy a cantar un feliz cumpleaños porque lo de cantar no se me da muy bien. Pero, si lo dicho, muchas felicidades. Vuestro primer aniversario en la red, el primer añito. Y espero que sean muchos más. Que sean mil y un momentos más. Que nos hagáis pasar riendo, disfrutando de las reseñas y mucho, mucho más. Junto a toda la blogosfera que formamos esta pequeña familia. Y lo dicho, yo no he preparado nada muy especial porque no se me da bien nada de esto. Pero he hecho esta pequeña montaje. Feliz cumpleblog mientras lees. Enhorabuena a Canonidad de Elena Psicodélico. Así que lo dicho, desean muchos años más y muchas felicidades. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, me caíste muy bien y me seguís cayendo muy bien y os quiero dar muchas felicidades, un abrazo muy fuerte y que hemos organizado todo este regalo porque os lo merecéis porque es que sois la polla, vamos, hablándome adiós rápido. Y no sé qué más deciros, que os quiero mucho y que nos hemos quedado muchas horas hablando por teléfono y que me ha encantado hablar con vosotros porque sois la caña, así que nada, pues así, a ver si seguimos con nuestras cosillas ahí contándonos los secretos y tal. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por tener ese vlog y muchas felicidades otra vez por estar. Espero que os haya gustado la sorpresa, besos. Hola, hola chicos. Bueno, voy a ser rápida y breve porque estoy grabando con el móvil, que no tengo la cámara de foto aquí. Y antes de que se me acabe el tiempo, pues os lo digo todo. Que muchas felicidades por el año en la blogosfera y bueno, ya no sé qué más deciros porque os lo he dicho todo por email, por el blog, que sois fantásticos los dos, que vuestro blog me encanta, sabéis que es mi favorito, que tenéis de todo, que las reseñas que hacéis son geniales y que sobre todo vosotros sois dos personas muy especiales porque soy de verdad maravilloso, súper simpático, agradable, que me alegro de haberos conocido por internet, aunque sea. Y espero que sigáis muchos años más por la blogosfera porque de verdad valéis mucho y vuestro blog, mientras leéis, merece mucho la pena. Bueno, mando un besote enorme y nada, nos vemos por internet. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!